Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez Gutiérrez, especialista en traumatología y ortopedia y en columna vertebral. Es una pregunta, un cuestionamiento muy común, si no es que diario, y lo hacen en redes en forma frecuente. Oiga, doctor, ¿es garantía la cirugía de que voy a mejorar? Y la respuesta es bien clara, no, no hay garantía con ningún tipo de procedimiento, no hay garantía con ningún tipo de medicina, con ningún tipo de terapia. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente. Y algo muy interesante es que muchas veces el problema es multifactorial. Es decir, por ejemplo, en una rodilla, en una columna, es multifactorial. Puede ser peso, puede ser herencia, puede ser uso, abuso, mal uso, puede ser accidentes. O sea, cada paciente es diferente. Entonces, como el origen es multifactorial y es diferente, tienes que agotar herramientas diferentes también. Es decir, para un mismo paciente puedes utilizar diferentes sustancias, diferentes herramientas para tratarlo de ayudar. Y a veces te dicen, ¿es prueba y error? Sí y no. Es decir, simplemente vas a ir agotando recursos y de acuerdo al recurso más conservador vas evolucionando al recurso ya más complicado que es la cirugía. Sin embargo, hay pacientes que llegan a una etapa que es directa de cirugía. No tiene caso agotar un recurso conservador porque es fallido. Simplemente vas a agotar tiempo y recursos y dinero. ¿Sí? ¿Y qué significa? Yo a veces le digo, ni tiene caso, te vas a desgastar física y emocionalmente de oquis. Opérate, porque tú eres quirúrgico. Y hay gente que es al contrario. Yo le digo, ¿sabes qué? Creo que no eres de cirugía. Vamos a tratar de evitar tratamiento conservador. Si no mejoras, puede ser que acabes en cirugía. Las cirugías no son garantía. Por ejemplo, si es una lesión de menisco en un paciente joven con una rodilla sana que solo se lastima un menisco, pues la posibilidad de éxito anda arriba del 95-97%. Si es un paciente joven con una hernia de disco aguda, también la posibilidad de éxito es 95-97%. Pero si es la misma lesión en un paciente de 60 años, obeso, hipertenso, con problema de colesterol, la misma cirugía, su posibilidad de éxito es diferente. Por eso es que no puede haber garantías. Cada paciente es diferente. Lo que sí yo le sugeriría, busque un médico de confianza. Si quiere, busque una segunda opinión. Ya buscar más opiniones creo que es desgastarse emocionalmente. Busque una segunda opinión exagerando. Una tercera opinión, si es que ellos dos difieren. Y con el doctor que más dispire confianza. Y de preferencia, si es por recomendación, mejor para que le haga un tratamiento de acuerdo a la etapa en que se encuentre y de acuerdo a las herramientas que se requieran para que usted mejore. Hay que recordar que la gran mayoría de las enfermedades de las articulaciones no requieren cirugía. Van a mejorar con terapia física, rehabilitación, suplementos y obviamente todos los cuidados de fortalecimiento y de terapia que los pacientes requieren. Solo un 5% de los pacientes van a requerir cirugía. No se me olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes y por favor no dejen de cuidarse. Que la pasen bien. No se me olvide, denle like a este video. ¡Gracias!